Un nuevo sistema de recolección de basura estrenará la ciudad de Montería. Se trata de contenedores de residuos para tratar los puntos críticos de la ciudad en materia de aseo. La empresa de aseo local Servigenerales hizo entrega este miércoles 19 de septiembre del primer contenedor. En total serán 200 los contenedores que estarán en funcionamiento en la primera fase de esta estrategia para mantener la limpieza en la ciudad. Para su instalación se priorizarán las zonas del centro, el sur y el norte de Montería. ¡Gracias!